Como un foco de contaminación, hedor y criadero de mosquitos, califican los residentes en los alrededores de la cañada en el sector Willows-Mieses, en esta ciudad, por lo que solicitan la intervención de las autoridades. No, queremos que nos vayan ahí, porque los mosquitos nos están matando aquí, ese bajo nos está infectando aquí, que no nos quede un parquecito de recreación. Por favor, vayan a ayudarnos ahí. Eso está afectando a los niños por aquí, la gente vía todo este mundo. El bajo, los mosquitos, la materia, todos los ejémenes que salen de ahí, que paracen cuando salen de ahí. Esa cañada da pena a todo el desagüe de la fortaleza, por ahí es que lo tiran las materias fecales, y otras casas que tienen las materias fecales ahí. Quisiéramos que tengan las autoridades competentes, pongan asunto a eso, porque en realidad eso es un río y lo han convertido en una cloaca. Piden que la cañada sea intervenida por las entidades correspondientes, con miras a evitar un brote de enfermedades. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.